¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Yo soy Andy Castillo y sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy me van a ver con este cubrebocas porque estoy algo enfermo, pero eso no va a impedir que les traiga un videíto de esta ocasión. ¿Adivinen dónde estamos? Estamos en Expomoto. Este año tocó también otra vez en el World Tour Center. Es el último día, así que vamos a ver qué nos traen tus marcas favoritas sobre accesorios, motocicletas y todo lo que quieras saber. Así que vamos a ir con las marcas. Creo que hay nuevos lanzamientos, así que acompáñenme a conocerlos. ¡Vamos! Quiero empezar con esta moto de la marca Aprilia, que desde el video del Sim les quería mostrar. Hablamos de la Turej 660, con un gran diseño italiano y cualidades para moverse en terrenos complicados. Tiene una potencia de 80 caballos de fuerza y 70 Nm, con una transmisión de 6 velocidades. Tal vez esta moto pueda ser una gran competidora para la BMW F850GS, la Yamaha TNR 700 y, ¿por qué no?, la Honda Africa Twin. El precio de esta moto es de $325,000 pesos mexicanos. ¿Qué les parece? ¿La comprarían? Pónganlo en los comentarios. La marca Royal Enfield ha traído a México su nueva Hunter 350, una moto con ya la característica apariencia vintage que estamos acostumbrados a ver en Royal Enfield. La Hunter 350 tiene una potencia de 20.2 caballos de fuerza y 27 Nm, con una transmisión de 5 velocidades. Esta motocicleta se comenzará a vender en México a partir de enero del 2023. Y siguiendo con este estilo de motos vintage Neo Retro, Yamaha nos sorprendió trayendo la FZX, la que básicamente es la FZ 3.0 que conocemos, con un motor bastante confiable y ahorrador, pero con una apariencia enfocada en lo Neo Retro. Esta pequeña 150 nos entrega un torque de 13.3 Nm, transmisión de 5 velocidades y un sistema Blue Core para que tengamos un consumo de gasolina bastante bueno. Esta Yamaha FZX comenzará a venderse también este próximo año 2023. Dejemos el estilo vintage por un diseño más urbano y agresivo, para conocer ya la tan esperada Pulsar N250, que me dejó un sabor un poco agridulce, ya que esta no es la sucesora de la ya mítica NS200, sino de la NS220 Neon. Una línea totalmente distinta a la ya conocida NS200. Esta moto viene con un diseño actualizado, con unas líneas mucho más agresivas y un nuevo farolet. Esta Pulsar nos da una potencia de 24 caballos de fuerza a 21.5 Nm de torque, es de 5 velocidades y de doble bujía, y su enfriamiento es por radiador de aceite. Vaya, sí me quedó un poco a deber, porque prácticamente esperamos un año para poder conocer esta Pulsar. No fue la sucesora que pide a gritos la ya legendaria NS200. Que aún es bastante buena, pero ya se está quedando algo anticuada en cuestión de diseño. Tendremos que darle una oportunidad a esta N250, para que demuestre que es una motocicleta de calidad, y que vale la pena, y eso lo descubriremos también este 2023, cuando salga oficialmente al mercado. Y para culminar, nos encontramos una moto que me sorprendió bastante. Hablamos de la recién estrenada Vento GTS 250. Una moto de estilo doble propósito, con cualidades bastante llamativas, desde un freno de disco en ambas ruedas, sliders con exploradoras, y un carenado con un buen diseño, y la nueva tecnología, en tech, para vincular tu teléfono vía Bluetooth. La moto nos da una potencia de 18 caballos, y una transmisión de 6 velocidades. El precio de esta GTS 250, es de 55 mil pesos mexicanos. Ya tengo muchas ganas de probarla, para ver cómo se comporta en el terreno off-road, y también tengo una gran curiosidad, de saber si se comporta igual o mejor, que su hermana, la Crossmax 250 Pro. Y pues así cerramos este evento, la verdad, esperemos probar muy pronto, esas motocicletas que estuvimos viendo. Ya saben, si les gustó el video, denle like, y compártanlo con un amigo, para que se entere, de que nuevas motocicletas van a venir, para que se las pida a los Reyes Magos, si se la compre, o se la arme, este año que viene, 2023. Recuerda seguirme en mis redes sociales, te las voy a estar dejando aquí, en el comentario fijado. Sígueme en Instagram, como AndisneyCastillo, también pásate al bonito TikTok. Ahí también me encuentras, también como AndisneyCastillo, donde subimos videos ocurrentes, y divertidos sobre motocicletas. Por último, pásate a la página de Facebook, AndisneyCastillo7. Por mi parte, eso ha sido todo, por parte también de mi amiga, que está aquí, Dani Rocker. ¿También ha sido todo? ¿Te gustó? ¿Te gustó el sueño? Pues más o menos. Bueno, sí, porque participé en dos cosas. Oh, cierto, cierto. En la plática del evento, y en el Custom Contest. Ok, ¿y participó, tu motocicleta participó en el Custom Contest? Sí, queda en segundo lugar, pero bueno. Segundo lugar. El próximo año será. Ok, muchas felicidades, amiga. Gracias, muchas gracias. Y bueno, por parte de Dani, eso ha sido todo, por parte mía también. Yo soy Andy Castillo y nos vemos hasta el próximo video. Síganlo, síganlo, síganlo. Bye. ¡Suscríbete!